Hola, buenas madrugadas, cucarachas, el general cráneo les va a enseñar otros truquitos más del Samsung, por ejemplo vamos al teclado, vamos a activar unas funciones con el teclado, bueno, vamos a teléfono, marcamos acá en el teléfono asterisco numeral 0, asterisco numeral y se va a abrir una super pantalla, como ustedes pueden ver en estas pantallas tenemos varias teclas, por ejemplo si ustedes apretan la tecla red, esto es para constatar que el color del teléfono anda bien, apretamos green y va a aparecer verde, voy a hacer lo mismo, puta madre, y ahí volvemos para atrás, listo, tenemos blue, obviamente, tenemos para probar la vibración, apretando la tecla vibración, escuchan que está vibrando el teléfono, de hecho esta función está vibrando constantemente, esta función la pueden usar si quieren metérselo y lo usan de vibrador el celular, sigue vibrando eternamente, volvemos para atrás, si no se me acaba la pila, esto le va a venir bien a Campito, que gustan los vibradores, ya tiene un vibrador en el celular, y después que tenemos sensor, apretamos la tecla sensor ahí y bueno, uno pasa la mano y ve que en esos numeritos de arriba nos va diciendo en el ángulo y el sensor de los deditos que nosotros vamos pasando, medio peletudo pero bueno, para decir que el sensor está bien, a ver la tecla touch, la tecla touch, apretamos la tecla touch y marcamos todo eso, tenemos que marcar esa X con los dedos así, 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 ahí se me quedó uno fuera, hasta que no completemos todos esos cuadritos no se va a salir a pantalla, listo, ahí se salió, quedó bien, todo bien, el speaker, en el speaker creo que es para probar, obviamente el parlante, listo, vamos a apagar, nos pone una canción salida del infierno, no se sabe de donde, bueno, no importa, y bueno, después tenemos para probar el color negro, apretamos black y obviamente va a aparecer la pantalla negra, pero bueno, así es la vida, así que bueno, eso es todo, los demás botones, esperenlo ustedes, no me enchano a las pelotas, voy a apagar esto porque este video es re largo y se va a subir el día de la argolla de mi hermana, hasta luego. Hola, buenas noches, cucarachas inmundas, hoy el tío Cráneo les va a enseñar cómo hacer tus propias carpetas de aplicaciones y que queden en el escritorio, vamos a aplicaciones, eligen todas sus aplicaciones que quieran, vamos a elegir dos para hacer un ejemplo, calculadora, aprieto y lo dejo ahí en el escritorio, pongo aplicaciones y aprieto un VLC, mi programita de video, perdón, y ahora agarro una de las aplicaciones y la encima arriba de la otra, eh, tucate, ahí quedaron las dos, entonces yo le pongo el nombre ahí, hago clic, pongo una enorme carpeta, le pongo el nombre, si quiero, ahí está, carpeta SODO, y acá al lado, en este dibujito de acuarela, le pongo el colorcito que quiero, la carpeta, le voy a poner un colorcito celeste, ahí está, y pongo y me vuelvo para atrás con el botón y ya me queda, como ustedes ven acá, la carpetita, la carpetita SODO de aplicaciones o puede ser carpetita de dibujo o lo que sea, pero bueno, de aplicaciones es más fácil. Nos vemos ratas inmundas, que tengan buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!